Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación de ATE Sistemas. Quería, ante todo, daros las gracias a todos los que ya estáis conectados a este webinar por asistir hoy al webinar sobre SOA y Oracle SOA Suite, que nuestro compañero Iñaki Martín nos va a ofrecer desde la oficina de Barcelona. Yo estoy ahora mismo en la oficina de Madrid de ATE Sistemas y Iñaki ya está conectado en la oficina de Barcelona. Así que, bueno, pues comenzaremos dentro de solamente un par de minutos. Sí que me gustaría, antes de darle paso a Iñaki, comentaros unas poquitas cosas, básicamente, para comenzar, unas cuestiones meramente técnicas. Si alguien tiene problemas para conectarse al audio, le estoy mostrando ahora mismo en la pantalla un par de consejos para resolverlo. La mayoría de vosotros estaréis utilizando el sistema de voz sobre IP integrado, pero en cualquier caso, si tenéis algún problema con ello, porque, por ejemplo, que no tengáis altavoces en el equipo, podéis hacerlo también a través del teléfono, utilizando ese número de teléfono que se muestra ahí y también el código de acceso que se os muestra en vuestra interfaz o este otro que veis en pantalla actualmente. La interfaz del programa debería bastar. También otra cuestión que me gusta recordar en estos momentos es lo referente a las preguntas. A lo largo del webinar podéis irme mandando las preguntas que queréis que Iñaki conteste al final de su intervención, utilizando para ello el panel questions, el panel preguntas, que veréis en la interfaz de GoToWebinar, la interfaz del programa que estáis utilizando ahora. Si tenéis algún problema con el panel questions, podéis usar también el chat dirigiendo las preguntas al organizador y ya las recibiré yo. Lo que yo haré será irlas recopilando, irlas ordenando y se las transmitiré luego a Iñaki al final para que las vaya él comentando y vaya contestándolas al final de la intervención. Pero como os digo, no dudéis en hacerme llegar las preguntas a medida que os vayan surgiendo a lo largo del webinar. También me gustaría aprovechar para contar un poquito acerca de quién es AteSistemas, quiénes somos para aquellos de vosotros que no nos conozcáis. No me voy a alargar nada. AteSistemas es una empresa española de consultoría, servicios de informática, de desarrollo de software. Llegamos en el mercado desde el año 94 y, bueno, pues afortunadamente, incluso en los últimos años estamos experimentando una tasa de crecimiento, digamos, muy satisfactoria. Somos ya más de 400 personas, creo que 430, la última vez que pregunté, y el año pasado alcanzamos una facturación de 17 millones y medio de euros, que como cifra absoluta puede decir algo o puede no decir nada, lo más interesante es saber que, bueno, pues que estamos hablando de crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, que, pues como decíamos antes, en este periodo de crisis, pues es algo para estar contentos. Tenemos oficinas, desde luego en Madrid, en Barcelona y en Cádiz, aunque prestamos servicios en toda España, y somos partners de múltiples compañías, pero muy especialmente los somos de Oracle, a quien además debemos agradecer su colaboración en la organización del webinar de hoy. Este webinar está organizado en colaboración con Oracle, somos Gold Partner de Oracle, y trabajamos principalmente en la línea de Oracle Fusion Middleware, también modernización de aplicaciones Oracle Forms y Reports, desarrollo con Oracle ADF, etc. Y, de hecho, justo en esta línea quería también sacar este otro detalle sobre nuestra relación con Oracle, que creo que es muy interesante para estas fechas. Los próximos días 27 y 28 de marzo se celebra en Madrid el XXI Congreso Nacional del CUORE, la comunidad de usuarios de Oracle y AT-Sistemas, estará allí patrocinando el evento, por una parte, y, por otro lado, también participaremos con una interesantísima ponencia sobre el caso de éxito de implantación de una plataforma de integración continua con una pila tecnológica 100% Oracle en uno de nuestros principales clientes, Grifus, una empresa que la mayoría de vosotros conoceréis, cotiza en el IBEX 35, en el NASDAQ, una empresa dedicada a biotecnología, farmacéutica, etc. Eso será la tarde del día 28, a las 3 y media, si no me equivoco, en la Sala 3 del Congreso. Así que, nada, a todos los que vayáis a pasar por el Congreso del CUORE, pues espero tener la oportunidad de saludaros en nuestro stand. Y también, por cierto, aprovecho a mencionar estos cursos que podéis ver en la parte de abajo de esa imagen, que tenemos a lo largo de los meses de abril y mayo, una serie de cursos. El primero es un curso de una jornada sobre los fundamentos de Oracle BPM en su versión actual, igual, su versión 11G. Una semana más tarde, tenemos ya un curso más, digamos, más potente y más completo, que es el curso de BPM 11G a fondo. Y, finalmente, en el mes de mayo, pues podéis ver un curso de modelado de procesos de negocio con Oracle BPM 11G, en el cual se entrará muy a fondo en el proceso de modelado y de plasmación de esos procesos de negocio en el sistema. Toda la información de estos cursos podéis encontrarla, sin problema alguno, en nuestra web. Está muy fácil de encontrar ahora mismo. Si entráis en natesystemas.com, lo encontraréis a la primera. Vamos a hablar, muy por encima os quiero presentar, a Iñaki Martín es quien va a ofrecer este webinar, como os decía antes, desde nuestra oficina de Barcelona. Iñaki es ingeniero superior en informática por la Universidad del País Vasco, arquitecto con muchísima experiencia en todo lo que se refiere a la suite SOA BPM de Oracle. De hecho, ha trabajado como consultor en Oracle, tanto en Oracle Ibérica, como en su centro de consultoría internacional de Málaga. Y en total, bueno, pues es una persona, un profesional con 10 años de experiencia en IT que, como es habitual, pues empezó como programador en el mundo Java, J2E y aquí está ahora en natesystemas haciendo un magnífico papel en todo lo referente a SOA BPM, Oracle, Fusion Middleware, etc. Iñaki es, como os digo, quien nos va a ofrecer este webinar y yo, por mi parte, tengo muy poco más que decir. Una vez más, aprovecho para daros las gracias a todos por estar ahí y voy a cederle la palabra a Iñaki durante unos segundos. Quizá, bueno, pues veráis la pantalla que se desconecte y tal. Es lo que tarda Iñaki en tomar el control del asunto. Lo dicho, muchas gracias e id enviando vuestras preguntas a lo largo del panel questions y volvemos a hablar al final de la presentación de Iñaki. Hola, buenos días a todos. Gracias, Manuel, por esta fantástica introducción. Bueno, creo que es hora de hablar sobre mí y sobre quién soy, porque ya lo he hecho Manuel y, por tanto, voy a pasar directamente a lo que sería la presentación como tal. Vale, entonces, el objetivo de hoy es hablar un poquito de conceptos de SOA, de eso menos qué es y demás. Y, bueno, ahora vamos a ver un poquito la agenda, pero vamos a centrarnos tanto en el área conceptual de SOA como en lo que es, aparte de la piedad tecnológica que nos ofrece la CRE para poder implantar este tipo de arquitecturas. Entonces, la agenda, así a grandes rasgos, sería empezar a hablar de las necesidades claves de negocio, es decir, cuáles son las razones, desde el punto de vista de negocio, que nos llevan a plantear este tipo de arquitecturas. Pasaríamos a definir SOA desde diferentes perspectivas para ver qué es lo que debe contemplar cada uno de los departamentos sobre este tipo de arquitecturas, que es lo que ofrece cada uno de estos perfiles. Pasaríamos a ver patrones típicos de adopción que básicamente nos dan la idea de cuáles son las razones que nos pueden llevar a plantear la adopción de este tipo de arquitecturas. Y pasaríamos luego a ver modelos de madurez de adopción que nos darán una idea de cómo podemos ir avanzando o hasta qué punto vamos a querer avanzar dentro de lo que es esta adopción. Y finalmente vamos a ver, como ya hemos dicho, la plataforma de 11G de Oracle para ver todo lo que nos ofrece Oracle a este respecto y que veamos la completitud de esta solución. Vamos a empezar por la parte de necesidades clave de este negocio. Al final, cuando empezamos a hablar de cuáles son los grandes beneficios que aportan a este tipo de arquitecturas, solemos hablar sobre todo de temas de agilidad, de velocidad con la que nos adaptamos a los cambios y demás. Así que esto viene siempre derivado de esta competitividad que hay en el mercado y que nos adaptamos a una ley que acabamos de sacar para no incumplirla y no tener problemas a nivel legal. Cualquiera de estos temas nos van exigiendo hoy en día una mayor agilidad y una mayor adaptación a los cambios con una velocidad adecuada. Entonces, eso nos hace también poner un poquito más de foco en los procesos de negocio y la adaptación de estos procesos y a sus cambios. Porque si bien a día de hoy muchos de estos procesos de negocio existen, están de 100 personas. Entonces, el monitorizar los datos, están en el ramiones de la información de una persona a otra, de una aplicación a una a otra, ahora mismo tiene un control que es más humano, que siempre nos lleva a una propensión mayor a errores y que también requiere una adaptación a cambios, puede ser un poquito menor. Entonces, al final, todos estos cambios de los que estamos hablando, toda esta flexibilidad que requerimos, necesita de un apoyo por parte de infraestructura. Si no tenemos una infraestructura que nos permite hacer cambios rápidamente, no vamos a poder hacer la adaptación de nuestro negocio rápidamente. Porque al final, en una situación moderna, es a través de infraestructura tecnológica, como hacemos muchos de nuestros negocios. Viene entregando aquello de lo que es foco en nuestro negocio a los clientes a través de ello, simplemente por la gestión de internet que se hace de todos los trámites o demás. Entonces, todo esto lo vamos a hacer posible a través de la aplicación del Paradigma SOA y todos los estándares que van asociados a ellos, que nos van a permitir hacer las cosas más sencillas y fácilmente adaptables. Volviendo un poquito a incidir sobre la realidad actual, en muchos departamentos de IT, lo que tenemos es que hay muchos siglos tecnológicos, en el sentido de que podemos tener, como se ve en la imagen, un e-business suite, un sistema de e-business intelligence, o de servicios que vienen de proveedores externos, un CRM, un sistema de e-business, muchísimos entornos. Algunos de ellos han implementado una tecnología bizarrente, que no tiene nada que ver, pero que sí que viene siendo tradicional que se conectan entre ellos. Cada vez identificamos más y más la necesidad de hacer integraciones entre ellos. Pero, tradicionalmente, estamos haciendo integraciones punto a punto, muy directas, y que normalmente requieren o de un desarrollo a medida, o del uso de un protocolo muy específico, que es exclusivo y propietario del proveedor que ha desarrollado ese aplicativo. O sea, eso nos implica dificultades. El mantenimiento a nivel, el conocimiento de quién ha desarrollado, esa integración está en esa persona y si esa persona que ha hecho esa integración se pierde ese conocimiento o que el hecho de que cambiemos la versión de un producto y si cambiamos la versión de Siebel puede haber cambiado cómo se hace esa integración. Por ejemplo, en el diagrama que vemos hay cuatro integraciones, habría que cambiar las cuatro. Es decir, toda esa maraña de integraciones da muchos problemas. Y sobre todo este conjunto, este ecosistema tecnológico se puede ir ampliando por fusiones, adquisiciones, que también a día de hoy es una estrategia bastante habitual de crecimiento de muchas empresas. Aparte del tema de multicanal, que sería el acceso, por lo menos, a través de varias formas a los aplicativos, vía web, vía móvil y a otros canales. También nos encontramos con mucha dispersión de datos en el sentido de que, sobre todo si hay una fusión de adquisición, por ejemplo, la base de datos o la información que podamos tener sobre clientes puede estar dispersa en varios sitios. Entonces, a la hora de hacer una gestión centralizada de esa información de clientes, tenemos problemas. Si una aplicación necesita acceder a esta información, no podemos permitir que tenga que acceder a varios sistemas diversos y que sea consciente de estos sistemas, porque en cuanto haya un cambio, en cuanto consigamos centralizar esa información, vamos a tener que volver a cambiar el sistema que hacía uso de esta información. Entonces, como resultado, que ya vemos abajo, tenemos que los procesos de negocio son poco flexibles en el sentido de que o tenemos que cambiar aplicaciones que tenemos desarrolladas o hacer mucha codificación adicional o estamos trabajando en cambios a nivel de las personas que manejan los procesos. Son bastante inflexibles en ese sentido estas interacciones. Los propietarios del negocio no están muy informados porque realmente están informados de todo lo que está sucediendo en este negocio en esta maraña de tecnologías es bastante difícil. Recopilar la información que está fluyendo a través de toda esta red de conexiones es laborioso y nuevamente no está implementado y todos estos desarrollos y mantenimientos son costosos. Si lo vemos un poquito desde el punto de vista de cómo se dispersa esa funcionalidad a lo largo de nuestras empresas, tenemos que quizás antes la vista podía ser más que una división o un departamento tenía un aplicativo lo podemos llamar un silo funcional en el que se ha desarrollado una serie de funciones pero poco a poco estamos yendo a un paradigma en el que realmente la colaboración entre departamentos a nivel de procesos de negocio es mucho más amplia y la queremos tener automatizada ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es pasar de aplicaciones que hacen todo lo que se espera dentro de ese bloque funcional y que puntualmente se comunican con otras a que sean esos diversos sistemas de cada uno de los departamentos a lo largo de las divisiones o servicios compartidos que son horizontales a lo largo de la empresa o proveedores externos ¿vale? que puedan colaborar entre ellos y componer esos procesos de negocio que nos permitan luego trabajar de una forma más ágil Entonces, desde el punto de vista de los departamentos ¿qué es lo que está ocurriendo? que las expectativas de los usuarios la gente de negocio se requiere una mayor visibilidad en cuanto a los procesos de inicio a fin ¿vale? volvemos otra vez a lo que comentaba de los procesos de negocio que quizás los procesos de negocio que si bien existen dentro de las empresas no están no están centralizados o coordinados por un sistema que no es lo que sea sino por personas entonces la visibilidad sobre esos procesos de negocio sobre en qué estado está cada una de esas instancias vamos a llamar de proceso cada uno de esos expedientes en un sistema de tramitación o lo que sea esa visibilidad sobre cuál es el flujo completo de esos procesos es difícil de ver ¿vale? y también se esperan cambios de ciclos de cambio más cortos ¿vale? por lo que comentábamos o por bien adaptación a leyes o por el lanzamiento de ofertas en tu market de corto para poder ganar o lo que sea ¿vale? aparte de la visibilidad de la auditoría que para poder realmente dar una tener una ventaja competitiva sobre sobre otros necesitan la gente de negocio necesita una visibilidad sobre lo que está ocurriendo entre los sistemas a nivel del negocio y a nivel de tecnológico si están activos están caídos los sistemas sino de que que está que está poniendo dentro si creo que en qué ciudad me están buscando la gente los hoteles o qué tipo de ocupaciones están haciendo si son gente que viaja sola o viajan en parejas o viajan en grupos de cuatro para poder lanzar los que se acuden a todo eso y poder tener ofertas competitivas ¿vale? entonces esto al final veremos que también se traduce en un incremento de la compleja de las infraestructuras no solamente por la implantación de uno o varios otros productos que vamos a presentar al final sino porque lo veremos que en cuanto empezamos a trabajar con orientación de servicio vamos partiendo los hilos heterogéneos en pequeños vamos desmenuzándolos desmigándolos en lo que es el componente como tal el silo funcional más los servicios que van asociados que provee a otros sistemas ¿vale? entonces vamos a definir un poquito de qué hablamos cuando hablamos de eso y me gustaría empezar con una serie de conceptos clave digamos que para tener un diccionario o una serie de términos que entendamos todos y que sirva y que sirva de lenguaje común porque esto sí que también yo lo identifico como un problema bastante habitual dentro de las reuniones que yo he estado en clientes y demás que hay mucho mucho lío respecto a la tecnología y la cosa que esto al final provoca muchas muchas confusiones que llevarán llevan a situaciones poco agradables en cuanto a desentendimientos ¿vale? entonces empezaría por definir lo que es un servicio ¿vale? que podemos verlo como un bloque funcional lo he recibido con un agente externo que llamamos proveedor y que hace un cierto trabajo para otro que sea el consumidor con un comportamiento predefinido con unas ciertas características ¿vale? me gustaría que pensaran en servicio en un sentido lo más genético posible y para ello voy a poner ejemplos como por ejemplo el servicio de telefonía ¿vale? no podemos no viendo servicio la palabra servicio desde el punto de vista tecnológico que estamos abordando sino un servicio como este el teléfono yo tengo contratado un servicio de teléfono ¿vale? con una compañía que puede ser el operador que sea cualquiera y espero una cierta funcionalidad que es permitirme hablar con unas ciertas características que es que la voz se oiga en un en un tiempo determinado que sea corto que me permita la conversación no se me corte la conversación ¿vale? entonces espero una serie de características y espero una funcionalidad que es básicamente a lo que nos vamos a referir con servicio ¿vale? aparte de eso pues si pasamos a servicio web lo que estamos hablando es técnicamente de un servicio que se define o se utiliza o sea se ofrece a través de tecnología web el ejemplo más tradicional el servicio web es un servicio basado en SOAP que al final es HTML sobre HTTP ¿vale? entonces no es más que este servicio web ¿vale? te trabajaremos también hablaremos varias veces de lo que es del concepto de bajamente acoplado que al final significa separar al proveedor y consumidor lo más posible en el sentido de que no tengan conocimiento o tengan conocimiento mínimo el uno del otro tanto en cuanto a ubicación como a nivel de tecnología o o sea veremos que a través del uso de esas tecnologías como tipo web como HTTP y XML que son muy conocidas que nos van a permitir transferir en un formato muy estándar con un protocolo muy conocido los mensajes vamos a poder desacoplar bastante y luego a través de algunos productos de infraestructura vamos a poder desacoplar más todavía servidores servicios de consumidores ¿vale? pero la idea es que hay un conocimiento lo más bajo posible entre de de los consumidores hacia los proveedores para poder hacer los cambios lo más flexiblemente posible ¿vale? entonces cuando hablamos de arquitectura orientada a servicios que sería el siguiente concepto estamos simplemente hablando de una arquitectura software en el que el concepto de servicio que hemos visto primero es el es el centro de detención en el que vamos a obtener un conjunto de servicios que van a ser consumidos en el sentido de cada uno de estos siglos tecnológicos que habíamos dibujado va a proveer y o consumir servicios esa es la idea principal ¿vale? y luego hay otro concepto que también lo hablaremos bastante sobre todo tiene bastante relación con una iniciativa sea de BPM que quizás no vamos a entrar mucho pero sí vamos a hablar voy a comentar en varias ocasiones es la orquestación en la que básicamente lo que hacemos es combinar o ampliar servicios en un proceso de negocio ¿vale? aquí la la metáfora clásica es la de la del juego del ego ¿no? en el que vamos definiendo una serie de piezas o tenemos una serie de piezas y con esas piezas luego podemos montar lo que queramos ¿vale? a partir de esas piezas podemos hacer un barco o un avión o lo que sea ¿vale? pero siempre partiendo de una serie de piezas predefinidas ¿vale? entonces volviéndonos un poquito hacia la perspectiva de negocio desde el punto de vista de esa abstracción que podríamos decir que la gente de negocio debe tener sobre este tipo arquitectura al final el centro de atención por parte del negocio debería estar en que lo que tenemos es una serie de conceptos bien fundados una serie de paradigmas de formas de trabajar de conceptos que nos van a permitir conectar sistemas que ya tenemos que sean heterogéneos y que y que y que lo hagan de una forma homogénea es decir que no que no se hagan que establezcan una forma uniforme de conectar sistemas que sea lo más lo más estándar posible para que para que todo fluya con 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 agilidad ¿vale? entonces consideraremos también que son principios arquitecturales y todo lo que sean normas y definición de de cómo se deben hacer las cosas en cuanto a a la publicación consumo de servicios de comunicación de sistemas y demás ¿vale? los principios arquitecturales ¿vale? y finalmente también pues una serie de herramientas y técnicas para utilizar servicios y pues al final es conjunto de de normas conceptos y principios ¿vale? que al final estarán basados en herramientas ¿vale? si hoy nos movemos a una perspectiva más técnica podríamos ver un arquitectural como ese conjunto de servicios que te actúan entre ellos o más bien conjunto de sistemas que proveen y o consumen servicios como ya había dicho ¿vale? entonces respecto a características clave que podemos esperar de estos servicios es el bajo acoplamiento que ya habíamos comentado ¿vale? que estén lo más independientemente definidos unos de otros que se comuniquen de la forma más independiente posible para que podamos hacer cambios tanto en el lado cliente como en el lado servidor sin afectarlos afectando en lo mínimo posible a las otras partes ¿vale? la tendencia a gran acroso a nivel funcional que esta característica es bastante más propia de orientación a BPM como ya veremos sería una característica propia de una aproximación en la que no se comienza a definir una base de servicios en base a lo que existe en la empresa y a partir de ahí se construye sino que existe una clara definición de proceso de negocio que tienen una definición de tareas a un nivel bastante grueso de grano bastante grueso y que a partir de ahí se van construyendo los servicios para soporte a esta iniciativa ¿vale? y como ya veremos que es clave dentro de este tipo de arquitectura es que sean compartidos y reutilizables es decir si un servicio no va a poder ser reutilizado por varios sistemas lo normal es que no tenga sentido publicarlo porque el hecho de publicar esa funcionalidad como servicio tiene un coste y si no va a ser utilizado más que nada por un ecosistema no tiene sentido que esa funcionalidad normalmente esté disponible como servicio sino que esté dentro de esa aplicación ¿vale? y el hecho de que se han compartido es porque si aunque algo sea reutilizable no se comparte realmente no se obtiene ese beneficio porque la idea es que una funcionalidad que podía estar replicada a lo largo de varios sistemas pueda estar centralizada y compartirá de tal manera que podamos hacer los cambios centralizados y no no tengamos que hacer una réplica de los cambios a lo largo de los sistemas ¿vale? bueno la definición de servicios que a nivel de negocio ahorita la rápida de composición viene bien relacionado con lo que comentaba la tendencia del grado de los ¿vale? viene primeramente dado por por cuál es el driver de la opción si es una iniciativa tipo BBPM o si es una iniciativa más tipo integración ¿vale? componentes típicos que solemos encontrarnos dentro de una arquitectura de este tipo obviamente lo principal son los servicios ¿vale? estas funcionalidades que ponemos al ecosistema tecnológico por parte de los sistemas que lo forman ¿vale? pero punto importante es el siguiente en el registro que al final nuevamente es el que nos nos proporciona ese servicio por llamarlo de alguna manera páginas amarillas este servicio es muy importante normalmente porque es el que nos va a ofrecer sobre todo la visibilidad sobre los servicios que existen es decir que si una lista funcional que esté estudiando un caso de un proyecto nuevo que se quiera abordar si no tiene un lugar donde buscar servicios que ya existen en la empresa puede que se encuentre con funcionalidades dentro de la aplicación que está analizando que ya existen ya están ofrecidas por algún servicio dentro de la empresa pero igual no desconoce que existe entonces es necesario tener este tipo de catálogo de servicios y que permitan además la búsqueda más a taxonomías que tienen que estar predefinidas y que nos permitan categorizar bien adecuadamente nuestros servicios otro componente típico sería gestor de procesos que es el relacionado con lo que hemos hablado antes de orquestación que es el que nos permitiría componer procesos de negocio a partir de esas pequeñas piezas que serían los servicios en este caso aquí podríamos hablar o del motor de ejecución de BIPER que es el lenguaje de ejecución de procesos de negocio o de BPMN como notación de definición de procesos de negocio pero eso lo veremos quizás un poquito más tarde siguiente siguiente componente típico sería el bus de mensajería que este sí que normalmente aparte del registro que también es importante es un componente clave normalmente es la primera pieza que se suele situar a nivel de arquitectura porque aporta grandes ventajas sobre todo en lo que ya existíamos anteriormente del bajo acoplamiento nos va a permitir desacoplar proveedores de consumidores tanto a nivel del formato de mensaje como de transporte el protocolo de transporte como de la ubicación nos va a permitir adaptación de versiones nos va a permitir muchísima cosa muchísimas funcionalidades sobre todo desacoplar sistemas aparte de habilitar sistemas que no tienen la capacidad de hacer servicios habilitarlos para que se lo hagan a través de conectores tecnológicos luego tendríamos componentes de seguridad que también tendríamos que tener en cuenta porque dentro del contexto de SOA y sobre todo dentro del contexto de servicios web tenemos una serie de problemas específicos que necesitan determinadas específicas para poder ser resueltos entonces necesitamos una infraestructura específica para ello pero que esté además integrada con el sistema de gestión de identidades corporativas para poder hacer una gestión adecuada y bueno también sistemas de monitorización que nos permitan monitorizar en tiempo real toda la información que fluye a través del sistema o aquel subconjunto de información que fluye para poder ver qué es lo que está ocurriendo en el negocio y poder actuar en consecuencia pues visto todo esto y habiendo dado unas pinceladas conceptuales iniciales me gustaría hacer esta pequeña comparativa de lo que vendría a ser una arquitectura tradicional en el sentido de esos bloques funcionales o silos de los que hemos estado hablando contra una arquitectura más orientada de servicios entonces como hemos estado hablando ya hasta ahora lo que quizás antes estaba orientado a funcionalidades es decir bloques funcionales no en el sentido de un servicio como hablamos ahora sino a nivel de un bloque más completo de un silo de una aplicación ahora tiene una tendencia bastante marcada de orientar las respuestas a procesos de negocio entonces esos procesos de los que hablábamos que quizás estaban llevados por personas se trata de llevarlos a ejecución dentro de motoras de ejecución de procesos de negocio en vez de una persona utilizar determinados pequeños bloques funcionales de aplicaciones que ya existían para ejecutar ese proceso ejecutarlo dentro de de esta conjunción de servicios esta conorquestación ¿vale? también lo que antes estaba diseñado para lograr porque aplicaciones que veo si aplicaciones o sistemas que vemos que están en las empresas están ahí desde hace muchísimos años sin cambiar o con pequeños cambios que son simplemente mantenimientos o pequeños correctivos y esto está cambiando bastante en el sentido de que la funcionalidad lo que se ha esperado en la aplicación tiende a cambiar bastante y eso lleva al siguiente punto que es que en vez de haber nuevos sitios de desarrollo que desenfocan en una aplicación estable y curadera vamos a hacer un desarrollo operativo no solamente iterativo en el sentido de cómo llegar hasta el primer posturo hasta el primer intervable sino que ya hasta la primera versión suele haber una continuación de ese desarrollo iterativo liberando versiones versiones siguientes que van avanzando según las necesidades de negocio ¿vale? también lo que antes estaba fuertemente acoplado que viene a estar ligado con el concepto de siglo funcional ahora está más bajamente acoplado en el sentido de que lo que hemos dicho varias veces que ahora está más separado en el sentido de que hay una funcionalidad aún estos procesos de negocio entre los que hablamos pasa de estar dentro de un bloque o un siglo a ser una comunicación entre diversos sistemas también la orientación a datos de la que podemos hablar en cuanto a aplicaciones tradicionales porque una aplicación al final si miramos muchas de esas aplicaciones lo que estamos haciendo es un mantenimiento de un modelo de datos ahora se orienta más a funciones ¿por qué? pues porque lo que estamos hablando es que esas funcionalidades que nuestra aplicación o nuestra que nuestro sistema utiliza se van a ir dispersando a lo largo de los servicios entonces esos servicios a su vez tendrán una una base de información una base de datos al final detrás pero desde el punto de vista del sistema que la está utilizando son funciones que están no se tiene que preocupar de cuál es el modelo de datos que hay por atrás este tipo de servicios nos van a proveer también de esa gestión centralizada de datos o unificación de sistemas un ejemplo que podemos poner es el ejemplo que hemos dicho de gestión de la base de clientes que podemos tener un servicio una funcionalidad de gestión de clientes que nos va a centralizar esa información que quizás el servicio luego ya una vez que tú le pidas información del cliente otro puede que se derive una base de datos o en otra para darte esa información pero de parte del cliente de este servicio esa información sobre cuál es la ubicación real de la información del cliente que ha pedido es totalmente extracto entonces movámonos un poquito hacia cuáles son estos patrones típicos o razones que comentaba para adoptar que al final son varios ejemplos he puesto aquí las que me han parecido los grandes patrones o las grandes razones para adoptar este tipo de arquitectos la primera la más tradicional de la que más se suele hablar es la integración más alta en estándar es decir la integración que teníamos en la primera segunda slide en la que veíamos una serie de sistemas que se interconectaban en lo que normalmente se compara con un plato de espaguetis es el lío de líneas que hay sería llevarla a una a una visión bastante más organizada y estructurada en capas y basada en estándares de tal manera que nos permita menor número de integraciones basada en estándares más más conocidos y que nos permita a través de estas características reducir costes ¿vale? esa sería la primera luego reutilización y composición de aplicaciones es lo que comentábamos esas funcionalidades que ya existen a lo largo de mis aplicaciones quizás me interesa reutilizar o bien para que las consuma otra aplicación o bien para para al final componer un proceso de negocio pues utilizar este tipo de arquitecturas para ir liberando poco a poco esas funcionalidades y componiendo y reutilizando esa funcionalidad de cara otra visión que se le puede dar es la la de migración de sistemas legacy ¿vale? o cualquier otro tipo de sistema de que se de que se quiera uno digamos librar por decirlo de alguna manera en el sentido de que a través de la orientación a servicios y estableciendo una capa intermedia de servicios sobre el sistema que queremos sobre el que queremos trabajar estaríamos desacoplando como ya decíamos antes estableciendo un bajo acoplamiento entre quien necesita esa funcionalidad y quien lo provee que en este caso sería este sistema legacy estaríamos estableciendo ese bajo acoplamiento que nos permitiría poco a poco una vez que habíamos establecido ese bajo acoplamiento esa virtualización del servicio final nos permitiría ir quitándonos de encima parte de las funcionalidades que tenemos ofrecidas a otros sistemas e ir llevándola poco a poco otras tecnologías de una forma totalmente transparente para los clientes de ahí que digamos que es una migración progresiva bueno también podemos ir a una iniciativa de tipo de macroautomatización de procesos que sería el implementar todos estos procesos de negocio que tenemos dentro de la empresa para poder hacer esa automatización que permita que funcione todo sin tanta interacción humana quizás que pueda haber en la empresa eso depende también mucho del contexto de si la empresa es muy orientada a procesos o casos en los que hay una muy muy clara orientación a procesos como casos de banca en los que existe un mapa de procesos muy claramente definido y que están ya establecidos que quizás se conoce por parte de gestos bancarios o quien sea que conoce el procedimiento que debe seguir pero a través de la automatización de sus procesos porque de una forma mucho más sencilla y más flexibles se puede introducir reglas de negocio u otro tipo de cosas dentro del proceso de negocio de una manera más centralizada y más ágil y luego como ya hemos comentado también en algún momento fusiones y adquisiciones es decir si yo como empresa me fusiono o adquiero otra empresa lo normal y lo que va a ocurrir es que tendré sistemas duplicados o bien si hay facturación o no sé el CRM cualquier sistema es que tanto la empresa que yo que yo tenía como la que estoy fusionando o la que estoy adquiriendo tuviese un sistema para afrontar esa funcionalidad y por tanto esa funcionalidad está duplicada entonces a través de la de la unificación en el sentido de la elaboración de un servicio central que provea una funcionalidad que luego derive en uno u otro sistema de la empresa original o la nueva para desarrollar esa esa función podemos conseguir que los sistemas que están dependiendo de esas otras funcionalidades no tengan por qué enterarse de tal manera que consigamos ese bajo acoplamiento que nos permite esa independencia y esa transparencia de caras funcionalidades que tenemos esto nos permite siempre 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 es la clave para obtener una capacidad de cambiar los servicios que tenemos con la tecnología que tenemos detrás el producto que lo implementa o el nombre de servicios reales que hay detrás del servicio conceptual entonces aparte de cuál sea la razón que nos pueda derivar a adoptar ese tipo de arquitectura tenemos que tener en cuenta estos niveles de matriz que ahora voy a presentar en el sentido de que nos van a permitir tanto saber en qué punto estoy como nos van a permitir identificar hasta qué punto quiero llegar me explico como vemos dentro de esta slide que el diagrama que se muestra está proporcionado por Oracle vemos que Oracle divide todo lo que es la madurez en ocho dominios que nos muestran un poquito sobre todo este diagrama porque muestra la profundidad de los cambios que hay que tener en cuenta es decir la adopción de ese tipo de arquitectura nos va a implicar cambios tanto a nivel de negocio y estrategia como a nivel de organización a nivel de gobierno a nivel de proyectos por folio y servicios como a nivel de operaciones administración de sistemas infraestructura sistemas de información arquitectura y demás ¿vale? es que está dividido cuatro de estos dominios en tecnología y cuatro son organizacionales pero si los separamos un poquito más vemos que incluso sin haber llegado a un nivel de granularidad muy muy fino empezamos a ver ya que el número de elementos a tener en cuenta es bastante considerable aquí ¿vale? por ejemplo en ejecución de proyectos que tenemos en el lado izquierdo tendríamos que empezar a definir cosas como a quién pertenece el servicio porque si es compartido ya empiezan a ver que definir quién es el que va a dar el funding del servicio cómo se va a hacer la gestión de dónde está a quién pertenece quién lo va a gestionar quién lo va a liberar ¿vale? la gestión del ciclo de vida complementos elementos compartidos ¿vale? porque al final hay muchas cosas que van a tener que compartirse en cuantos temas de XML en cuanto a políticas de ejecución de seguridad de muchas cosas ¿vale? entonces luego en términos tecnológicos también tenemos la plataforma estratégica decisiones en cuanto a a cuestiones de plataforma hay que hay que asegurar de que se aplican en toda en toda la empresa dependiendo del contexto al que queremos llevarlo ¿vale? eso lo vemos ahora en la parte de adopción de profundidad ¿vale? pero como veis hay muchísimos muchísimos conceptos en los que hay que hay que trabajar en cada uno de ellos tenemos muchos muchos otros puntos en los que podemos medir cuál es nuestra madurez ¿vale? entonces entrando un poquito sin entrar mucho a detalle ahí se definen seis niveles básicamente de madurez desde que desde el no tenemos SOA en absoluto hasta el optimizar ¿vale? dependiendo de qué es lo que estemos hablando en cada uno de estos conceptos estableceremos qué es lo que significa cada uno de estos niveles que puedes desde el no hecho nada o por ejemplo si estamos hablando de despliegue de servicios no tengo nada puede ser no tengo ningún servicio en toda mi empresa ad hoc puede ser tengo un proyecto en el que empiezo a hacer servicios y estoy desplegando manualmente oportunista si estoy haciendo despliegues manualmente pero con un pequeño procedimiento ya que me permite una cierta una procedimiento una cierta normativa ¿vale? sistemático puede ser más automatizado diferentes niveles de de cumplimiento de maturidad dentro de este de cada uno de estos conceptos que debemos debemos poder medir para poder tanto definir como hemos dicho dónde estamos como a dónde queremos llegar si pasamos a otro a otro concepto que sería la adopción es hasta qué punto quiero expandir yo mis mis normas mis 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 definiciones mis normas mis todo todo lo que es la arquitectura de referencia a todos los conceptos que yo quiero aplicar a este a este respecto ¿vale? es importante el tema de la adopción voy a ver en la siguiente slide ¿vale? porque lo normal es que si no hay una expansión a nivel de adopción de todos los conceptos para dinero todo el esfuerzo que yo estoy haciendo en la definición de una arquitectura si no la expando a lo largo de mi empresa lo normal es que no obtenga todos los beneficios o todo el potencial que yo puedo tener de este tipo de arquitecturas ¿vale? porque estamos hablando de sobre todo de servicios reutilizables y compartidos y cuanto mayor o más amplio sea el scope el más mayor va a ser la ventaja que yo tengo ¿vale? entonces podemos estar hablando desde no tener implementado nada que se siempre la partida como ya adaptarlo a nivel de un proyecto que siempre es la etapa inicial ya de empezar a trabajar algún proyectito en el que vamos empezando a adoptar los conceptos en el que empezamos a jugar con la tecnología y empezamos a aprender de qué estamos hablando ¿vale? y en el que empezamos a tener claros los conceptos y quizá haber una definición de normativas podemos ir expandiendo a nivel departamental interdepartamental y finalmente corporativo ¿vale? entonces si mezclamos ambos conceptos la opción contra el de madurez ¿vale? vemos en el diagrama que lo ideal normalmente lo que podemos considerar ideal en cierto modo en un caso más más ambicioso sería esta diagonal ¿vale? la diagonal central en el que no solamente voy madurando sino que voy haciendo voy expandiendo estas normas esta arquitectura que estoy definiendo a lo largo de mi empresa ¿vale? entonces sería cuando yo haga un momento en el que tengo totalmente establecidos muchísimos soy muy maduro respecto a SOA y además lo tengo definido a nivel corporativo ¿vale? esto es una cosa que suele hacer mucho hincapié y es que SOA es parte de arquitectura corporativa es decir si yo aplico SOA lo que decíamos en cuanto a adopción si yo aplico SOA solamente a nivel de un proyecto realmente no voy a tener muchos beneficios es muy difícil obtener obtener beneficios en la aplicación de de los conceptos de SOA a nivel de un único proyecto quizás a nivel de programa a nivel de división puede ser si la división es suficientemente grande puede ser suficiente ¿vale? dependiendo del tamaño de la empresa o de la ambiciosa que sea la iniciativa pero sobre todo sobre todo suele ser a nivel corporativo donde más aplican estos este tipo de arquitecturas entonces de cara a la definición de un roadmap lo importante es es definir sobre todo en base a estos niveles de madurez que habíamos estado diciendo cuál es la foto actual cuál es el el estado en el que estoy es interesante saber cuán maduro soy en el sentido de que si quizás aunque no he definido muy bien temas de arquitectura puedo haber empezado a madurar a ver jugueteado con la tecnología que es muy normal porque está muy de moda todo este tipo de arquitectura ¿vale? pero hay que definir cuál es el estado actual y cuál es el objetivo a largo plazo ¿vale? siempre en base al mismo mapa y luego finalmente hacer un análisis de la diferencia y hacer una priorización de los objetivos se parecen por pases y demás ¿vale? simplemente puntualizar en este caso que quizás 3-5 años es una una relación bastante habitual con un robot de adopción ¿vale? entonces vamos a meternos un poquito ya una vez visto todo todos estos conceptos ¿cuál es la plataforma que es lo que nos proporciona de cara a la implementación de todo esto? ¿vale? quizás esta primera slide no es no es muy de producto en el sentido de que no hay no hay nada tecnológico ni ningún producto marcado ¿vale? pero me va a servir para establecer unas bases de los componentes que estamos hablando y marcarlo que ya habíamos dicho quizás pero a nivel de diagrama ¿vale? en el sentido de que voy a tener una serie de aplicaciones que consume servicios ¿vale? una serie de componentes que me proveen de servicios ¿vale? y luego en medio voy a tener una capa de infraestructura de de SOA ¿vale? detallar que hay servicios que hay componentes que pueden de por sí estar habilitados como servicios y otros que no pero que los vamos a poder habilitar a través de de por ejemplo del bus ¿vale? y un detalle que siempre me gusta también puntualizar es que aunque se dibujen por capas la parte de consumidores y de proveedores lo normal es que una aplicación pueda ser tanto proveedora como consumidora de servicios ¿vale? entonces esta parte quizás me interesa menos la parte de servicios de negocio porque aquí está simplemente dividido por un poquito agrupado a nivel lógico pero sí que me interesa ver que a nivel de infraestructura vamos a tener un bus un frío de seguridad un frío de monitoreación un frío de gestión ¿vale? el registro y repositorio de metadatos ¿vale? esto a nivel general ¿vale? entonces el objetivo de esta plataforma al final va a ser la soporte al ciclo de vida al completo tanto para publicar servicios sencillos como para prestarlos monitorizarlos y demás ¿vale? entonces iniciativas principales el correo de productos que tenemos en este sentido es por una parte la red que se viva que va a ser ese intermediador de servicios que habíamos identificado en la parte de componentes la red que le soa soy ¿vale? que vamos a ver que es un motor de ejecución que nos va a dar servicio a la parte de vive que sería procesos para procesos de negocio la parte de reglas de negocio la parte de monitoreación en tiempo real y la gestión de política de seguridad con los servicios manager ¿vale? y luego la BPM Suite que veremos que es básicamente una extensión a la Sola Suite entonces comenzando con la parte de servidor de aplicaciones que es general ¿vale? que en este caso puede ser Google Logic o Google Sphere siempre mejor con Google Logic es el servidor de aplicaciones de la casa sobre él vamos a poder tener adaptadores tecnológicos ¿vale? que nos van a pedir emitir a través de JCA que es el estándar de conectividad de Java ¿vale? conectividad con bases de datos sistemas legacy otro tipo de aplicaciones que que existan y que no estén habilitadas de por sí como servicios ¿vale? o bien con módulos B2B a través de partners para Business to Business por encima de estos servicios que podemos tener conectados o publicados a través de estos dos mecanismos vamos a tener la capa de enrutamiento o servicios de datos ¿vale? donde tendríamos el bus del que hemos hablado con la parte de enrutamiento transformación y mediación que nos permite adaptar y conectar en todos los sistemas la parte de integración de datos la está marcada aquí aunque no forma parte del conjunto de productos de SOAP porque si bien no son productos de SOAP como tales sí que nos van a permitir muy sencillamente abordar estrategias de tipo MDM de integración de datos que aplican a casos de uso como el que hemos identificado de fusión de empresas ¿vale? de tal manera que nos van a ofrecer servicios que aquí está la palabra clave de por qué está aquí servicios de datos ¿vale? que unifiquen esas múltiples múltiples fuentes de datos ¿vale? por encima de esto tendríamos la SOAP Suite ¿vale? donde tendríamos la posibilidad de ejecutar procesos de PMN que es la notación de modelado de procesos de negocio que en su versión actual la 2.0 la que da soporte la SOAP Suite ya es ejecutable ¿vale? que nos permite alinear mucho a la gente de negocio y a la gente de IT porque van a trabajar ambos dos sobre el mismo sobre un mismo modelo que sería este fichero de PMN ¿vale? tenemos la parte del motor de ejecución de Vipel que sería una versión un poquito más técnica de la parte de ejecución de procesos de negocio ¿vale? el motor de reglas de negocio y la parte de workflow humano que sería la parte de interacción de estos procesos de negocio con personas tanto para pedir aprobaciones de de algunas decisiones o para solicitar información o muchas otras cosas ¿vale? tendríamos JDeveloper para poder desarrollar todos estos componentes que despleguemos tanto servicios web como aplicaciones que van a consumir sus servicios como procesos BPMN procesos de SINDIPEL ¿vale? toda esta parte tenemos que también lo prepara como desarrollo estaría también la BPA Suite que sería este producto que viene de ARIES que sería dentro de una iniciativa BPM la parte que nos permitiría un modelado más exhaustivo en el sentido de una definición bastante más más fuerte más potente que que nos ofrece JDeveloper en el sentido de modelado porque nos va a permitir definir los servicios a nivel en varias capas en una estructura más en el sentido corporativo ¿vale? la capacidad de hacer un modelado adecuado de los procesos de negocio a nivel más corporativo ¿vale? en JDeveloper lo que vamos a poder hacer es básicamente la definición del modelado de procesos BPMN individualmente ¿vale? de cara a la gestión y la monitorización de todo esto tendríamos por un lado el registry que es el que ya hemos hablado también al principio serían esas páginas amarillas de servicios donde yo podría encontrar los servicios que encuentro el repositorio que me permitiría guardar ficheros o cosas elementos en general que sean comunes y que puedan enlazar entre ellos de cara a poder hacer análisis de impacto y dar visibilidad a mis servicios y a todos los elementos asociados a ellos la parte del web services manager que sería el producto que nos ofrece la parte de aplicación de políticas tanto de seguridad como de reliability addressing todo lo que sea en política en general de aplicación a web services es web services que nos lo va a permitir tenemos enterprise manager para la monitorización que siempre está presente dentro de la software para poder tener control sobre la población de servicios y rendimientos y todo lo que esté asociado a la monitorización monitorización técnica porque ahora que he dejado aparecer el BAM estaríamos hablando de monitorización funcional sobre todo a nivel de de negocio principalmente monitorización funcional y en tiempo real es las principales características de la monitorización como porque si hablamos de análisis de la información en diferido es decir análisis ya hablaría de datos que es un producto que no está dentro de la SAT en principio de SOA pero para poder reponerlo contra WAN entonces viendo esto un poquito en un único diagrama vemos ese entorno unificado de ejecución que esto sería lo que consideramos SOA suite o BPM suite en este caso porque además incluye el componente de ejecución de BPMN es un entorno unificado donde toda esta infraestructura de servicios es común tenemos por otro lado este bus de servicios que sería el que nos va a conectar todo y para el cual Oracle ha establecido una forma especial de comunicarlos que está optimizada y permite optimizar más todavía el rendimiento de esta conexión tendríamos BAM que ya hemos dicho para la monetización en tiempo real de ese flujo de información y el módulo de B2B y los sistemas que queramos nosotros conectar a nuestra arquitectura a través del bus Entonces en cuanto a fases de cómo yo abordaría una iniciativa de adopción tecnológica de SOA lo primero sería la fase de definición de requerimientos de negocio de diseño y conceptual establecimiento de cuáles son los mis objetivos y análisis de definición de los requerimientos si estoy hablando de una iniciativa orientada a procesos estaría hablando de modelado de procesos modelado de servicios definición de características en esta fase de esta parte sería común ¿vale? debería establecer qué tipo de características me interesan por parte de los servicios en el sentido de transaccionalidad o de seguridad o de cualquier otra cuestión que pueda ser de interés ¿vale? Entonces lo primero siempre es empezar a construir un portfolio de servicios obviamente si yo no tengo servicios no tengo nada que hacer en cuanto a ni a publicarlos en un catálogo ni a registrarlo lo primero es una tía que es lo que tengo en mi empresa que es lo que me interesa publicar como servicio en cualquier característica así que empezar a publicarlo como servicio y luego iré publicando dentro de este registro la existencia de estos servicios tanto como servicios reales como servicio que no existe todavía por lo menos que se sepa dentro del dentro del catálogo que van a existir de cara a que nadie implemente algo que está ya planificado para implementar la idea de esta evolución de porfolio es que el conjunto de servicios que voy a poder utilizar vaya creciendo poco a poco a este porfolio de servicios va siendo cada vez más grande lo que va a permitir poco a poco tardar menos menos y menos en hacer una funcionalidad nueva porque voy a tener funcionalidad que voy a que voy a utilizar cada vez más simplemente que tengo una oportunidad que si vendríamos a ampliar un proyecto iré construyendo cosas que poco a poco voy a ir utilizando y me van a ir bajando la curva de tiempo necesario para abordar una nueva iniciativa como ya comentábamos todos estos servicios que yo vaya publicando lo ideal sería ir publicándolos en el bus para poder desacoplarlos pero conectarlos poder hacer las transformaciones enrutamiento adecuado entre ellos y sobre esta capa de servicios hacer la composición de servicios o bien a través de BIPEL que ya hemos comentado o BPMN dependiendo del tipo de iniciativa que estemos abordando vale aquí destacar que tenemos disponible tanto BIPEL 1.1 como 2.0 y BPMN 2.0 vale eso muy importante que para ambos el diseño es visual trabajamos con DRAGADRO y que tenemos un framework de pruebas unitarrias para la parte de BIPEL y el de simulación para BPMN que nos van a permitir hacer un juego de pruebas muy completo de nuestros procesos entonces una vez que tenemos esto podríamos empezar ya a trabajar un poquito más el tema de tareas humanas de interacción con personas usuarios asociados y reglas de negocio vale para enriquecer todos estos procesos aquí destacar sobre todo los patrones de aprobación e interacción que tenemos por parte de las humanas que pueden ser muy complejos y son muy muy ricos nos van a permitir muchos tipos de aprobación o interacción de escalado o gestión de vacaciones de las personas para que la pruebe otra persona responsable en caso de camiseta de vacaciones o demás y el sistema de reglas de negocio vale entonces finalmente tendríamos bueno finalmente no una vez que tenemos procesos nos vamos a necesitar de personas tanto para interactuar con ellos como para para poder consumirlos vale entonces ahí tendremos los portales con aplicaciones adf o aplicaciones java estándar vale que puedan arrancar procesos o interactuar con ellos durante su su vida vale podríamos posteriormente pasar a adoptar la iniciativa de monitorización funcional extrañando información tanto desde la SOA suite o a través del bus que es el intermediario entre entre todo servicio vale de ambos dos sitios voy a poder ir extrañando información de esa de todo ese flujo de mensajería que existe para yo ir de los KPIs o puntos de información conocidos que tengo identificados y ir extrayéndolos en tiempo real y no solamente de mostrar dashboards como estos sino poder definir alertas que automáticamente avisen a determinadas personas en función de determinadas situaciones de tal manera que puedan actuar con tristeza ante estas situaciones identificadas tendríamos que hacer luego también una parte de gestión de políticas que nos permita asegurarnos de que tanto los servicios que hay en la parte de SOA suite como los que van a través del bus como los servicios base como tal cumplen con determinadas características tanto a nivel de seguridad con temas de autenticación y control de accesos que debería poder cambiar sin cambiar el endpoint sin hacer ningún cambio de servicio este tipo de cosas de funcionalidades son las que nos permiten los servicios manager poder hacer invitación de simplificación verificación de firma digital todo lo que sea aplicación de políticas y monitorización de estos servicios entonces una vez que hayamos llegado aquí básicamente hemos prácticamente establecido casi todos los puntos clave de esta arquitectura en el sentido del técnico de componentes luego simplemente hablar de de las capacidades de la SOASU y todos los productos asociados como el Service Bus y todos los que se hayan mencionado aquí de escalabilidad rendimiento y confiabilidad cuando hablamos de este tipo de estructura tenemos en cuenta que sobre todo Service Bus es una pieza muy crítica dentro de de la arquitectura y que debemos tener en cuenta muy seriamente temas de escalabilidad rendimiento sobre todo confiabilidad del entorno y aquí los productos nos van a ayudar mucho en el sentido de que están muy orientados a permitir clustering con unas características muy adecuadas vamos a tener no solamente clúster a nivel de SOASuite para gestión de procesos de negocio que hemos definido encima sino a nivel del Bus incluso tenemos características que a través de clúster de coherence nos van a permitir incluso una mayor una mayor estabilidad del entorno guardando información en este clúster que nos permita recuperarla o mantener sesiones de clientes de una forma más estable pero simplemente destacar que un atlet nos ofrece características de disponibilidad desde la parte de base de datos con el RAC en toda la parte de Miller Google para todos los productos a través del clustering de WebLogic y algunas características específicas de los productos que desplieguemos encima tanto SOASuite como SEPRIPAS y otros y nada más yo creo que aquí básicamente dicho como pequeño resumen destacar el RANDAM unificado es el RANDAM basado en SCA que nos permite la ejecución de todos estos componentes que hemos estado hablando la parte de gestión de áreas humanas que nos permite esa interacción con personas la definición de reglas de negocio que tenemos es el Web Services Manager como gestionador de políticas a nivel de tanto de SOASuite como de SERVIVAS que nos permite esa gestión centralizada la integración muy sencilla con BAM desde el SOASuite tanto desde PIP como desde la parte de BPM está muy fácilmente integrado los conectores JCA que nos van a permitir acceder a una base de conectores muy amplia que nos va a permitir conectar con muchos sistemas muy diferentes y habilitarlos como servicios en caso de que no estemos en versiones que no permiten servicios y sobre todo lo más clave por parte de la CLI es su orientación a basarse en estándares abiertos que permiten una muy alta integración con otros sistemas de una forma muy muy sencilla de tal manera que podemos sustituir un componente de los elementos por otro proveedor de una forma no demasiado dramática aparte de esto la suite integrada a nivel de instalación diseño y solución nos ofrece una experiencia unificada pero que podemos trabajar con ella gracias a estos estándares de una forma bastante abierta y que no nos tierra vale y esto era todo lo que quería exponer creo que incluso me he pasado un poquito de tiempo Manuel bueno Iñaki muy bien muchas gracias te has pasado un poquito de tiempo confío en que nuestros compañeros nuestros los asistentes a este webinar pues no tengan mayor problema en que esto nos esté alargando unos poquitos minutos más de lo previsto magnífica intervención Iñaki muchas gracias confío en que también a los demás les haya parecido interesante y efectivamente vamos a pasar ahora al turno de preguntas tenemos ya unas cuantas preguntas que han ido llegando a lo largo del webinar pero tenemos aquí bueno pues tenemos abierta la posibilidad de que nos sigáis enviando preguntas recordad que para ello podéis usar el panel questions que tenéis en la aplicación de GoToWebinar me llegarán a mí yo se las expondré a Iñaki para que las vaya preguntando si os parece vamos a comenzar con las que tenemos ahora acumuladas voy a empezar por una que bueno en realidad hay varias que van en la misma línea de acuerdo hay una de Andrés hay otra de Antonio que van en la misma línea las voy a intentar resumir básicamente vienen a decir que la la pila tecnológica que has expuesto pues que es enorme muy grande y que bueno pues digamos que es un proyecto como a muy largo plazo ¿no? y que asusta también menciona uno de ellos entonces preguntan lo voy a resumir en una de las preguntas de ellos que es ¿cómo podríamos definir Quick Wings a la hora de adoptar las iniciativas SOA para pues obviamente pues para para ir digamos poco a poco ¿no? viendo resultados y también nos preguntan ¿qué tiempos de implantación se podría obtener y qué estrategia de adopción recomendarías? vale empezando por hasta qué punto asusta esta stack de productos quizás podría volver dentro de la slide no sé si las pueden ver sí, sí la siguen viendo yo creo que sí ¿no? vale precisamente es por esto que he definido un poquito esta digamos esta evolución ¿no? en el sentido de de poder ir estableciendo pequeños pasos ¿vale? de cara a esta evolución hacia hacia una arquitectura completa ¿vale? también tener en cuenta lo que hemos hablado de madurez no todos necesitan llegar hasta hasta el final es decir si estás adoptando una iniciativa de integración la parte de monetización funcional en tiempo real puede que no te aporte nada ¿vale? entonces el quick win el primero siempre es el bus siempre ahí es donde debíamos empezar y como deberíamos empezar a trabajar yo de cara a la estrategia de adopción o la que podía recomendar a nivel de quick wins está bastante reflejada yo creo en las cosas que he definido en el sentido de que lo primero es empezar a trabajar en la publicación de servicios y quizás también en la parte del bus para que fuese lo más a la vez posible en el sentido de no empezar a trabajar a definir servicios con tecnologías X la que sea cuando puede que el bus me aportase una tecnología o un conector que ya me permita habilitar eso como servicio ¿vale? pero sobre todo la idea o las recomendaciones siempre empezar a juguetear con la tecnología y con los proyectos empezar a hacer uno o dos proyectos sobre todo empezar con uno un proyecto estratégico en el que vayas definiendo una serie de servicios ¿vale? o empiezas a elegir un proyecto que tengas claro que te va a aportar valor en el sentido de que te va a permitir ver cuáles son las necesidades que tú tienes en cuanto a seguridad por ejemplo en cuanto a protopobos en cuanto a transacciones o otro tipo de cuestiones y empezar sobre todo juguetear con la tecnología y empezar a evaluar que por ejemplo que estas services te permiten interactuar más fácilmente con los desarrollos que ya tienes en el sentido de habilitar las aplicaciones que tienes como proveedores de servicios y demás ¿vale? y sobre todo yo creo que las dos principales iniciativas son la parte del bus en el sentido de habilitar y bajar el acoplamiento de sistemas y la parte de monitorización para poder estar seguros de que todo está siempre en orden y a partir de ahí empezar a crecer ver poquito a poco sobre todo lo que yo comentaba en temas de trauma priorizar que es lo que te hace falta y ir adoptando poco a poco ¿vale? yo como siempre digo esto como han dicho puedo asustar entonces yo siempre digo que como ser como un elefante es bocado a bocado ¿no? tienes que ir poquito a poco la cosa es buscar un ritmo que no te asuste un ritmo que puedas que puedas abordar no sé si he respondido la pregunta supongo que sí en cualquier caso si alguien necesita alguna aclaración sobre esto que has dicho pues puede pedirlo a través del panel questions ¿no? o bueno pues si esto le ha sugerido cualquier pregunta cualquiera pues estamos abiertos a a profundizar más en ello en cualquier caso vamos a pasar si te parece a la siguiente que también estoy haciendo una mezcla ¿no? de un par de preguntas nos la manda en cierto modo Clara por un lado Oscar por otro pero al final se puede condensar en algo que en cierto modo va en la línea de lo que acabas de comentar ¿no? que es ¿cuánto tiempo y cuántos recursos se pueden necesitar para medir el nivel de madurez de una organización y construir el roadmap? es decir ese primer paso ¿no? que Clara lo llamaba así ¿no? para dar el primer paso ¿qué recursos son necesarios? vale posiblemente no no sea muy de gusto de mucha gente pero la respuesta como suele ser en tradicional en consultoría es depende ¿vale? aquí entra mucho en juego el tamaño de la empresa y sobre todo la disponibilidad de la gente ¿vale? porque de cara a establecer pues la foto inicial hay que hacer un trabajo muy profundo en el análisis de cuáles son los sistemas actuales sus interacciones las tecnologías que está utilizando cada uno de cada su implementación y demás entonces dependiendo del caso yo llegaba a conocer clientes muy muy saturados con el día a día y que realmente hacer el mapa de sistemas esa foto actual en la situación inicial era bastante bastante tedioso ¿vale? puede llevar un acompañamiento puntual de un arquitecto de dos días por semana durante varios meses dependiendo de la situación pero sobre todo es un tema de profundizar y depende mucho sobre todo también de cuál sea el grado de perdón de esto de madurez que tenga el departamento de esa empresa en el sentido de gobierno sobre lo que tiene es decir si tiene un catálogo bien definido sobre cuál es el conjunto el ecosistema de aplicaciones que tiene el trabajo se agiliza mucho pero si hay que empezar a investigar a ver vamos a sacar una vista de cuáles son los servidores físicos que tenemos sobre esos servidores físicos qué servidores tenemos sobre esos servidores qué aplicaciones tenemos y esas aplicaciones qué hacen si tienes que empezar así es mucho más tedioso depende bastante pero puede ser si te lleva más de unos meses con un par de días a la semana pues puede ser que es una situación computada muy bien Iñaki gracias Oscar García también nos pregunta dice que en la práctica VPN perdón VPNN es usada por negocio o al final es el departamento de IT el que diseña en VPNN lo comenta porque dice que ha oído que VPNN sigue siendo demasiado técnico no precisamente la gracia de VPNN 2.0 que es la versión de estándar que se implementan por parte de la Ecle está ahí en que es compartida por parte de negocio y gente de IT yo yo personalmente soy bastante bastante técnico en ese sentido y cuando empecé a trabajar con temas de VPNN me encontré un poquito en esa dificultad en el sentido de que lo principal la base el origen del estándar es un modelado no olvidemos que VPNN es la notación la N de VPNN es de notación de modelado es decir esa notación gráfica a la que en su versión actual a través de cómo se cómo se almacena el fichero en XML como este se le permite añadir detalles técnicos que permiten llevar ese modelo de procesos de negocio a reducción pero la versión digamos que sería técnica en cuanto a funciones de procesos de negocio estaríamos hablando de VPN VPNN es yo creo más cómodo para la gente de negocio que para la gente de IT en ese sentido la gracia de VPNN del 2.0 es que permite una colaboración muy muy ágil entre IT y negocio porque están trabajando sobre el mismo modelo es decir no hace falta que que el responsable del programador que dé turno que tiene que trabajar sobre ese proceso de negocio interprete un modelo que está en otro fichero diferente y vea cuáles son las diferencias respecto a la implementación que tiene realmente implementación y modelado son el mismo el mismo fichero muy bien también Oscar García nos hace llegar otra pregunta que dice que no has mencionado ninguna herramienta en concreto de SOA Governance pregunta si existe algo y si es así acaso no son útiles ¿no? bueno ¿qué puedes decirnos sobre SOA Governance? vamos a ver si lo llevo un poquito hacia atrás en la stack vale quizás no está especificado como tal ¿vale? pero en cuanto a el gobierno SOA siempre hablábamos de tres grandes patas tres grandes pilares que tiene el gobierno que son personas procedimientos y herramientas y en cuanto a herramientas por parte de Oracle la idea del gobierno es tenerlo todo controlado entonces estaríamos hablando del registry que permite este catálogo de estas páginas amarillas de servicios ¿vale? el repositorio que es el que me va a permitir ya no solamente tener ahí información de todos los servicios sino almacenar la información no información sino fichero de documentación el uso de los SEL los XSD los XSD los XSD que se utilizan ese tipo de cosas y además va a tener la información sobre las dependencias de uno con otro de tal manera que voy a poder hacer un análisis de impacto muy fuerte ¿vale? tendríamos la parte de WSXM ayer y todas esas políticas que yo defino a nivel de gobierno que deben cumplir ¿vale? como gobernante yo voy a mandar que se cumplan tales normas y a través de WSXM ayer va a ser a través de que aplique y monitorice que esas políticas se cumplen en términos de seguridad en términos de gestión de catchments o lo que sea entonces si hablamos de SOA gobernar dentro de Startup son estos tres básicamente bueno y Enterprise para monitorizar también el estado de los servicios básicamente se hace algo muy bien a raíz de esta pregunta interviene también me toca yo Manuel Manuel Rosa y nos pregunta si existe SOA sin SOA Governance le anticipas lo que yo tengo una opinión al respecto y es que no pero bueno tú quizá puedas añadir algo al respecto Sí a ver volvemos un poco al tema del tamaño es decir dependiendo de la iniciativa yo también la verdad es que voy a coincidir contigo en el sentido que no 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 significa que necesito aplicar todos estos productos hasta el máximo para tener un gobierno significa que siempre tiene que haber un control es decir gobierno no significa que yo tengo 8000 procedimientos un equipo de 3000 personas detrás de de todo esto y 200.000 euros en productos que me lo van a controlar significa que un control de aprobación es decir si yo en vez de tener un registry uno de ahí que me va a permitir una serie de características muy interesantes tengo una hoja Excel donde tengo apuntado los 5 servicios que tengo mi impresa eso ya es el gobierno en el sentido tengo un listado de lo que tengo ¿vale? el problema es cuando la población crece cuando tienes 5 o 10 servicios el gobierno todavía no te empieza a impactar demasiado pero en cuanto a la población de servicios el portfolio de servicios empieza a crecer creen que es muy importante tener tanto un control de la población en el sentido de que es lo que hay que es lo que no hay como el control de la aplicación de políticas ¿vale? para que hay una garantía de seguridad de estabilidad un control sobre su estado si están vivos los servicios van a estar compartidos entonces si si permites que uno se caiga afectas al resto y si haces un cambio afectas a n consumidores que estamos hablando siempre de cuantos más mejores es decir si meten dos consumidores tienes 10 es que este servicio que tienes los 10 consumidores es realmente útil esto no es siendo muy utilizado entonces cada vez es más crítico necesitas tener un control tanto sobre el servicio como tal el que exista para poder seguir publicitando el que se ha más utilizado todavía como sobre quién es la lista de consumidores que están trabajando sobre a quienes debes informar si va a aparecer una nueva versión o si vas a cambiar la actual si va a dejar de existir el tema de convivencia de versiones modificaciones Magnífico Iñaki muchas gracias bueno estamos todavía a tiempo si alguien quiere enviar una pregunta esta es una buena oportunidad y en cualquier caso como hemos acabado la lista de preguntas que teníamos pues si os parece voy a aprovechar simplemente para una vez más daros las gracias a todos por estar ahí por haber acudido a este webinar o también quiero darle las gracias a Oracle por su colaboración para organizar este webinar para que resultase un éxito y quiero recordaros también lo que os comentaba al principio esos cursos sobre Oracle BPM 11G y nuestra presencia en el Congreso de la Comunidad de Usueros de Oracle de la semana que viene recordad que toda la información la podéis encontrar en nuestra web en artesistemas.com y desde luego si tenéis cualquier pregunta cualquier ya sea sobre los cursos sobre nuestra presencia de Core o desde luego sobre los servicios que podemos prestaros para la adopción de SOA y BPM en vuestra empresa pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de la web a través del correo electrónico por ejemplo a la dirección marketing arroba atesistemas.com o por cualquier otro medio que estiméis conveniente de los que seguro que ya conocéis lo dicho como veo que no llegan más preguntas lo vamos a dar por terminado aquí muchas gracias a todos y recordad que en los próximos días publicaremos la grabación de este webinar para que podáis disfrutar de él de nuevo con más tranquilidad muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos